Que hola, que hola, saludos amigos Alfonso Cote, los de la Sierra Y esto se llama Toledo Infante y dice Delincuera, el asunto, la puntería Nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda Es mentira, es cierto, me gusta mucho Las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar Por eso sigo aquí Y arriba mi raza ¡Huevo! Tengo dos compadres, son muy tranquilos Nunca se rajan Conchito, el de la Lima En su nombre serio Todo se le cuadra Para el chavo Félix Hay un saludo Al hombre hasta su plaza Con la mil balines Se escucha el apoyo De la casa Arriba culiacán Arriba culiacán Que dice el tolín Disparando un arma larga Delincuera, el asunto, nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Pero en camino soy bendecido Soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar Que iban a tocar Los tucanes de Tijuana Que iban a tocar Y enereal Brasil.